Nathalie Weber arrancó bailando con pie de pluma y perfil bajo. Pero, hasta ahora, nunca se había lucido como esta noche, donde conquistó al jurado con su dosis extra de energía, al ritmo de, fuera, de Karina. Estás aprendiendo y te sale cada vez mejor, no te quedas en las críticas, voto secreto, le dijo Ángel de Brito, mientras que Laurita le dio un voto de confianza, las ganas que tenía se notaron, ahora hay que subir el nivel 8. Cuando le tocó el turno a Flor Peña, ella dijo, saliste con todo, vos tenés mucha energía, 7, pero Marcelo Polino le puso un 2. Punto. Sin embargo, la, Soch, si dio un bar, que comandado por Lourdes Sánchez calificó a la Coreo como, sin fisuras, motivo por el cual le sumó un punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!